Muy buenas tardes señores y a todos los que van a ver este video desde el punto de la base de Bigui. Aquí estamos viendo los camiones y la mula a esta hora de la tarde saliendo y entrando para Chiriquí. Quiero decir a través de este mensaje, les saluda a Toribio García. Han tiltado de toda forma al pueblo nuestro que han estado en la calle Día luchando por un derecho de todos los pueblos panameños. Pero sí también dejamos claro, el pueblo ha tomado una decisión en todas las bases hacer una retirada, moverse de la calle, aunque no se ha logrado conseguir ningún objetivo. Queremos agradecerle al pueblo panameño que ha colaborado y que ha estado con el pueblo y también queremos agradecerle a los malagradecidos de este país que luchamos por ellos y no han sabido agradecer por el trabajo que hemos hecho por ellos. Pero algún día se acordarán de que el pueblo originario cuando sale a luchar sale a luchar por un verdadero causa y por una verdadera opción de todo el pueblo panameño. Aquí estaremos y aquí supuestamente se ha logrado ya el tema de la canasta básica que aún todavía ni sabemos los precios de los 72 productos supuestamente congelados. ya la última base de resistencia que había quedado, que estaba manteniendo, se estaba resistiendo era la base de acá de Tolé, ya hace unos minutos lograron abrir y se va a abrir todas las vías y se va a hacer una retirada. Tristemente, como hemos dicho, hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Aquí está. Ojalá que algún día el pueblo panameño nos vuelva a invitar a la comarca en Obebuglé a luchar por una tontería que ni ellos mismos saben de la hoja de ruta cuál es el camino a seguir. Es triste, pero seguiremos peleando por esos verdaderos pueblos que sí luchan para tener día a día un mejor Panamá para el día de mañana. Buenas noches y buenas tardes a todos.